Hola, hola, ¿cómo están? Yo hoy ando surtiendo, igual que ustedes, también estoy echando muchas, muchas ganas a mi negocio, junto con mi esposo, pues estamos muy alegres en esta temporada, saben que para nosotros los comerciantes, pues nos va padre, ¿no? Pero también depende de cuántas ganas le echemos, de cuánto corazón tengamos y sobre todo que no olvidemos la meta final, que queremos alcanzar nuestros sueños, ¿verdad? Nunca se olviden de eso, que ustedes comenzaron a emprender porque quieren alcanzar un sueño, no quisiera que entren en esa monotonía de, vamos a surtir otra vez, vamos a atender, ay, qué flojera la gente. No, por favor, cada día deben de amar lo que está sucediendo, todos esos pequeños retos, que ya tenemos más gente o que no tenemos gente, pues, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos ofrecer? Por favor, motivados, motivados a que vamos por un sueño, estamos ahí juntos, en familia, generalmente es así, ¿no? Somos muy diferentes a los godines, nosotros nos estamos disfrutando, estamos entendiendo cada reto y lo estamos superando nosotros mismos. Pues bueno, hoy tengo un mensaje para ustedes, sobre todo quería esto, que se acuerden que estamos por algo, ¿eh? No se me achicopalen, como dicen, vamos por algo y estamos ahí y yo te lo quiero recordar, ya estás ahí, ¿te acuerdas cuando apenas íbamos empezando? Que no sabíamos ni qué vender, que no sabíamos si dejar este trabajo, pero ¿qué crees? Ya se te dio, ya estás ahí y nos vamos a clientar, una con los audios y otra con toda la intención, con que tú estés escuchando muy bien qué necesita el cliente, qué necesita esa región en la que decidiste instalarte, ¿vale? Y todos ustedes que me andan caminando por las calles, no dejen de descargar los audios gratuitos que son para ustedes. Y pues bueno, les quería dar la noticia, pero sobre todo el agradecimiento de que ya somos 5 mil. Eso me pone muy contenta, ¿se acuerdan cuando me habían cerrado mi primer canal? Pues ya estábamos ahí y hoy por fin volvimos a llegar. Les agradezco con todo mi corazón y de hecho se me viene una canción a la mente que pues me hace sentir como estoy hoy. No sé si la han escuchado, ya es de esas antigüitas, pero voy a cantar una de las estrofas que dice Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar, veo las nubes brillar Al mismo cielo lo miro con otro color Nada es nuevo, solo que te conocí Y muchas gracias a todos ustedes, esta cancioncita se la dedico a cada uno de ustedes Que me dejan sus comentarios, que me regalan like, que me comparten, pero sobre todo que están usando mis audios Que tengan un bonito, bonito día, creo que me equivoqué en un pedacito de la canción, pero pues espero me la pasen Y que la pasen muy bien y no dejen de creer en ustedes y de creer en lo que son En esa idea que tuvieron en un principio que ya ven que va a florecer Próximamente tendremos más videos porque ya va a empezar el año y tenemos que echarle muchas más ganas ¡Adiós!